. Nuevo round entre Mirka Legrand y Andy Kuznetsov, ¿quiénes serán sus invitados? . Los sábados a la noche, Canal 13 y Telefe viven el minuto a minuto en la pelea del Rating, sus protagonistas, y los encargados de representar a cada canal son Mirka Legrand y Andy Kuznetsov. . . En esta ocasión, los conductores tendrán en su mesa, a invitados muy variados y se destacan diferentes profesiones, por ejemplo médicos, periodistas, actores y cantantes. . . Andy, muy seguro con su programa, es el primero en confirmar la lista de sus invitados, lo hizo hace unos días, y, en su mesa estarán, Juan Leirado, Luciana Salazar, Marcos Di Palma, Ernestina País, Kaey y Agustín Casanova. . Por otro lado, en el ciclo televisivo de La Chiqui, los protagonistas de su ciclo serán, Juana Viale, Juan Carr, Gustavo López, Ricardo Caruso Lombardi y la doctora. . . Mabel Bello, fundadora de Aluba, la Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia. . Tanto podemos hablar como la noche de Mirka, tendrán entre sus invitados, diversas figuras del espectáculo, que se destacan en la actualidad, ya sea por polémicas, por méritos deportivos, académicos, o grandes aportes a la sociedad. . La pelea de esta noche promete ser pareja. . . . Además, la diva argentina, continúa con los clásicos almuerzos de domingos, y, este 11 de noviembre tendrá en su mesa Valeria Link, Carmen Barbieri, Santiago Val, Federico Val, Enrique Pinti y Ludovic Asquirru. .